Levy dice que no nos emocionemos, que este invierno no va a llegar. Pero bueno, hace frío, así que hay que aprovecharlo. Entonces abrigadito nuestro peluchín. ¿Qué tal el viaje, gringa? Muy bien, te digo que me he renovado, he venido aquí con una cosita, una energía extra, ¿no? Y con ganas de estar con ustedes, definitivamente, un día nomás sin compartir y aún no se siente como que algo te falta. ¿Cómo será cuando ya me manden a mi casa? Los voy a sintonizar y voy a estar sintonizando. Nadie te va a mandar a tu casa, tú has pedido. Yo solita le siento. Por mí, gringa, te hacemos en vivo desde la clínica. Pero el viernes me han comentado que ha sido un programón, ¿no? La sintonía, el peluche, la compañía, el fin. No, porque ¿sabes qué? Tenemos un equipo que está ahí dándome porras atrás, gringa, dándome energía, porque yo la verdad... Hicieron el support. No sé cómo hice. Cuando eran las tres y me despedí, ¿no? Que digo, no hay tiempo para Maya. Me eché aquí en la mesa y dije, no puedo creer que... Te desmayaste al finalizar el programa, ¿no? Fue un peluche muerto, decidido. Pero te acompañó... ¿Quién te acompañó el viernes? Todos, gringa, todos. Sacaba dándome el support de los camarógrafos, del equipo técnico. Estaba cachito, no estaba loco, pero estaba omnipresente. Ah, Barraza. Su camoto estaba peor que yo, no sé de dónde la había hecho. Otro evento. Barraza te acompañó. Barraza estaba aquí, pero estaba entretenido con otras cosas. Estaba enseñándome unas fotos que tiene en el celular, que tú ya sabes. Ahí nomás con eso de tema de Barraza y su fotografía. Vamos con otras fotografías, mejor dicho, calientes y picantes que nos han enviado desde Nueva York. Atención, amigos peruanos de Estados Unidos, sigan enviando esos materiales importantes porque los compartimos. Nos encanta porque ahora con los celulares es posible que... Primero nosotros, después el resto. Bueno, ya me perdí que iba a decir... La cosa es que la gente nos manda fotos y nos hemos dado cuenta que Andrés Vice es muy entregado, muy dado a su público, a su gente. O sea que la gente que muere por Andrés Vice, que es su ídolo, si se acercan a él... Es muy receptivo él, es súper cariñoso. Yo creo que hay que ser así con las fans, con las amigas, en general. Bueno, vamos a ver... Se debe a su público. ¿Cómo trata Andrés Vice a la gente que le demuestra su amor? Adelante, señor director. Miren, ahí estamos viendo una foto. Andrés Vice, hasta ahí no hay nada raro, ¿no? Vemos ahí que como que está en una discoteca. Ay, pero le falta bronze, ¿no? Hay alguien atrás con el vaso, ¿no? Salud contigo. Estamos viendo solamente a una chica y a Andrés que posa como con cualquier chica que le puede pedir una foto. No hay nada raro, no hay nada especial. Claro, pero se le ve súper contenta porque es su ídolo. Imagínate encontrarte cara a cara, face to face con el artista favorito que tengas tú. Ahora, ahí también te puedo decir, ella te puede decir, lo conozco, es mi pata, salimos a bailar, como puede ser que ni siquiera sepa con quién se está tomando la foto y nos puedan vender un cuento. No, pero cuando tú enseñas todos los choclos, es decir, una sonrisa amplia, significa que estás en un éxtasis, una felicidad única de Luchín. Pero es porque está al lado de su artista favorito y está en Nueva York, se encuentra con Andrés Vice, no, peruano. Lo estaba tocando para ver si era realidad. Es una manera de sentir al país más cerca. Me encanta esa idea. ¿Hay otra foto, señor director, para compartir? ¿Y por qué el banner de la juerga de Andrés Vice? Se está portando bien el chico. Tampoco su voz sudoroso, ¿no? O sea, ha estado bailando previamente. ¿O es el calor de la chica que se lo ha logrado transmitir? Veamos. Ahora. ¿La noche continúa? ¿Qué? La noche continúa. Y, no sé, ¿ah? ¿Qué sexto? ¿Ustedes están viendo lo que estamos viendo nosotros? No, no. A ver, a ver, relata esta fotografía, Peluchín, que eres único. ¿Entonces sí es? No. Mira, en primer plano vemos un pelado que no sabemos quién es. A ver. Yo voy a mirar de cerca. No, no. Tenemos que acercarnos porque la verdad que... A ver, señor director. Él es alguien que está ahí sapeando, sale en la foto. No sabe que lo están fotografiando, por supuesto. Él no importa. Lo anulamos. Claro. Ellos tampoco importan. Centrémonos acá en el centro. ¿Pero por qué no te pones un pelado? Mano atrás de la nuca. O sea, no es que, oye, me agarró intempestivamente. No sé quién es. Es una fan que me está demostrando su amor. No, no, no. Es... Estoy disfrutando, ¿no? Con lo que está pasando. Me está dando... Aparte, mira el encaje que hay aquí. Mira, mira. Hay una unión. Hay como... Están engranados. Unión engranados, como te dicen tú. Pero están disfrutando demasiado. Mano en la nuca. Beso ahí. Y los choclos ya están interceptados. Claro. El ósculo, ¿no? Se ve, se ve que hay algo... Ahora, ¿de cuándo es esto? ¿Hace cuánto? Ojos cerrados. Ojitos cerrados, lo cual no solamente hay calentura de la noche, hay amor también. Porque si no, uno mira así de reojo, pues no va a ver qué. Te nota algo importante, sí o sí. Pero, por favor, esta foto data de... Y quisiéramos saber, ¿no? Hay que averiguar porque... La fecha, es importante. Porque no creo que Andrés, estando con Melania, no aproveche sus viajes para esto o... Y, en todo caso, sería... No creo. Andrés, se le ve un chico correcto. Pueden ser unas fotografías personales que esta chica, pues, ha decidido publicar y un poco que deja mal parado a Andrés en esos momentos, pero nosotros no especulamos con respecto a la fecha. Deja mal parado, yo creo que... ¿Deja a mí parado? No sé cómo estaría Andrés en ese momento. A ver, miren. Sí. Lo dejo parado, dices tú. No sean mañosos. No es un pico, no es... Bueno, bueno, estoy de viaje, no me conoce nadie, correspondo. No es eso. Esto es mano acá, mano en la nuca y tremendo beso. Así que, no sé qué tendrá que decir. En todo caso, las líneas de Amor a Amor están abiertas para que Andrés nos diga cuándo fue, cómo fue, quién es. Lo bueno es que él es súper comunicativo, ¿no? Yo creo que él puede decir, si quiere, si gusta. Chicos, esa foto es del pasado. Claro, siempre ha sido buena onda. ¿No? Buena onda y buen gusto. Siempre ha tenido buen gusto. Ahora, ¿quieres ver más? Queremos ver más. La foto anterior para ver la chica. A ver. Bueno, si quedó una duda... Se parece a Grace, dice. Véalo. ¿Sí? ¿Se parece a Grace? No, no, no se parece a Grace. ¿Quién es Grace? Mayra Couto, dices tú. Yo le sigo la cuerda, no sé qué más. A ver. Escúchame, bueno. Y dice un dicho, señor director, lo que pasa en Manhattan, queda en Manhattan. A lo Vegas, a lo Vegas. En la Vegas, pero esta vez es en Manhattan. Esta vez es en Manhattan. Otro protagonista. Espérate, Peluchín. Tranquilo con el polígrafo. A ver. En la cancha. ¿Qué ha pasado en Manhattan? ¿Pollo gordo? Ya. ¿También? ¿Qué? ¿Andrés Vice no se fue solo, entonces? A Estados Unidos. ¡Uy, uy, uy! Con dos amigos más y los dos conocidos. Andrés Vice no se fue solo, gringa. Se fue con Pollo gordo y se fue con Joel también. Son patas, pues, ¿no? Yo los escucho en la radio, están en la serie. Bueno, cuando son patas, viajan juntos y la pasan bien. Y, por supuesto, nosotros también tenemos las imágenes. Adelante, señor director. Oye. Se quedó dormido, Peluchín. Están haciendo una fiesta. Pero ¿por qué lo graban? Pero eso es de día. Ahí, ahí es. Pero ¿quién no se ha dormido después de una fiesta, agotado, no? Ahora. Destruido, de tanto bailar. Claro. Y tú te duermes, dices, estoy lejos. El chofer, el que no maneja. A ti llegó el viernes Peluchín a su trabajo. Así es, pedía agua, nada más. Pero estos chicos piden cama, nada más. Quieren descansar. Ahora, ¿tú te imaginas lo que es que vayas con tu grupo de amigos confiado, no? Y el chofer, ¿no? Qué mala onda. Estás roncando, durmiendo la mona. Se está registrando todo, gringa. Bueno, pero parece que Andrés dice, tiene el mismo polo, el t-shirt blanco, donde se le ve en la fotografía. De repente tiene varios iguales, no sé, gringa, tú que bien mal pensada eres. No sé, pues yo estoy hablando, especulando, ¿no? A ver, a ver, a ver el polo, a ver, ahí, ahí, paremos ahí. Puede ser que no, porque el polo blanco de la primera foto, que es otro, mira, ahora tiene un estampado. A ver, ese es el polo, vamos a ver. Puede ser, ¿no? Oye, en la parte de arriba, Aldo, qué carbonero, qué salvo. Ahí está la foto de él durmiendo y la foto donde está con la fan, ¿cuál es? O con la amiga, porque no sabemos si es una fan, ¿no? Sacamos el banner, señor director, para poder ver. También hay un diseño, ¿no? El pelo de la chica y el brazo. Bueno, puede ser que fue una fiesta de amigos y este fue el final, este fue el inicio y el gran final es tomando la siesta. Oye, pero está bien. Gringa, nosotros nunca hemos vuelto así de neculado. No, siempre con los ojos abiertos. Pero dime una cosa. Con los lentes de este tamaño. Andrés Zenialentes, a mí quiere decir que han estado en un after party y después uno se agota, pero alguien los grabó. Tengan mucho cuidado cuando quieran descansar en el auto, no es un lugar, pero sabemos que... Este año ellos no han ido a Nueva York, o sea que de este año... Es una fecha pasada. Andrés sí fue, pero no fue Pollo Bordo este año no es. No, porque hablamos con Junior Silva. ¿Tú cómo sabes? ¿Estás dobleteando su camoto? No, Junior Silva habló con nosotros. No, pero puede ir allá hace tiempo. No me estás las manos al fuego por nadie. No lo escuches. Junior Silva habló con nosotros, que es el popular Pollo Gordo, y sí detalló que puede ser 2009, 2010. No se acuerda, él ha perdido un poco la memoria con ese tema. No se acuerda, él ha perdido un poco la memoria con ese tema.